La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, detectó casi 20 toneladas de baterías usadas plomo ácido que eran transportadas de manera irregular, más de 20 toneladas de envases con residuos de plaguicidas y media tonelada de aceite lubricante usado, sin el manifiesto de entrega-transporte-recepción de residuos peligrosos durante el tercer operativo nacional en puntos carreteros y en aduanas. En materia de materiales, sustancias y residuos peligrosos. A través de un comunicado, la dependencia informó que debido a lo anterior se inició procedimiento administrativo contra cinco empresas transportistas, inspectores de las 32 delegaciones de la Profepa, así como de oficinas centrales quienes establecieron sitios de revisión en 59 puntos carreteros, 6 aduanas marítimas y 23 aduanas terrestres en la República Mexicana. Profepa verifica manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos en carreteras y aduanas. Profepa Profepa verifica manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos en carreteras y aduanas. Profepa Los puntos de revisión referidos permitieron detectar el transporte de 19,4 toneladas de baterías usadas plomo ácido, a través de empresas de servicio de transportación que no contaban con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, también encontraron también 22 toneladas de envases que contuvieron agroquímicos principalmente herbicidas y plaguicidas y 0,5 toneladas de aceite lubricante usado. Fueron cinco empresas dedicadas al transporte de materiales, sustancias y residuos peligrosos en contra de las cuales se inició procedimiento administrativo, sin el manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, en todos los casos se incumplía la reglamentación en materia de manejo de desechos peligrosos. El operativo también se coordinó la actividad con la Administración General de Aduanas, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal de algunas entidades. La Profepa enfatizó que impulsa la política de cero tolerancia al incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Ambiental, incluido el manejo inadecuado de materiales, sustancias y residuos peligrosos, por lo que promueve la cooperación interinstitucional en la verificación e inspección de materiales, sustancias y residuos peligrosos con la autoridad aduanera y las distintas fuerzas policíacas. Profepa Profepa verifica manejo de materiales, sustancias y residuos peligrosos en carreteras y aduanas. Profepa Con dicho operativo se busca inhibir el tráfico ilegal de los materiales, sustancias y residuos peligrosos, a fin de evitar su comercio ilegal que contravengan los convenios internacionales de los que México forma parte, así como reducir el riesgo de daño al ambiente y a la salud pública durante las operaciones de entrega, transporte y recepción de ese tipo de mercancías, garantizando que se lleve a cabo en instalaciones con la infraestructura necesaria para evitar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo. Otra de las tareas en el operativo es constatar el traslado de mercancías en unidades de transporte especializadas para tal fin, que cumplan con los términos y condicionantes de la autorización otorgada por la Semarnat que cuenten con plan de atención de contingencias y con las respectivas pólizas o seguros para que en caso de una eventualidad se garantice la reparación del daño. Con información de Profepaca.